El indicador más usado para decidir el proceso de intervención química, que es lo mismo decir fumigación, en caso de brote epidémico de dengue, es de acuerdo a la incidencia de casos, de acuerdo a la prevalencia de casos, de acuerdo al índice aérico, acá dice índice parasitario anual, tasa de incidencia acumulada, ¿cuál van a elegir? El índice aérico, 5% más fumigación, al y medir, ¿qué cosa es el índice parasitario anual? El índice parasitario anual es un indicador de malaria, que les voy adelantando, y esto se debe de ver ya cuando hagamos salud pública en la parte de epidemiología propiamente, porque es un indicador epidemiológico, que no es otra cosa de dividir el número de casos entre la población y multiplicarlo por 10.000 como constante, y eso se estratifica de acuerdo al valor. En bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, ¿ya? Y la tasa de incidencia acumulada o TIA es lo mismo, pero mensual, no anual. Ya, pero eso se va a ver ya en malaria, pero para eso es para que tengan una idea, ¿ya? Cuando hagamos epidemio vamos a ver eso. Lo cierto es que es el índice aérico y eso no les debe de quedar dudas, ¿ya? Es el índice aérico. Muy bien, sigamos con el primo hermano del dengue, fiebre amarilla, que es lo que tenemos también en algunas zonas del Perú. La fiebre amarilla es inmunoprevenible, se puede evitar con vacunación. Ustedes saben eso, ¿ya? Sin embargo, sigue habiendo fiebre amarilla. Si yo les pongo este ejemplo, cuando yo hacía el seruncio, yo estaba en una zona endémica, habíamos vacunado a toda la población. Sin embargo, el número de fallecidos por fiebre amarilla igualito ha sido. ¿Qué creen que ha fallado? No es la calidad de la vacuna, no es que se haya deteriorado en el transporte, no es que hayamos inventado datos, no. Lo que sucede es que se debe de vacunar no en las zonas, sino más bien en las zonas que se llaman zonas expulsoras. Zonas altoandinas, de donde las personas vienen a hacer labores de cosecha a zonas tropicales y son los que se enferman y se mueren. Pero si tú vas a vacunar a los que viven ahí, no tiene sentido. Siguen desprotegidos los que van a, esporádicamente van a las zonas y se enferman, ¿ya? Entonces, el 2004, por ejemplo, todavía cuando estaba la doctora Mazzetti de ministra, se inició una campaña con la idea de abarcar el 100% del territorio nacional. Y eso es una idea acertada, definitivamente. Para empezar, la vacunación para fiebre amarilla te indican que debes de vacunarte cada 10 años. Eso es una recomendación de la OMS. Sin embargo, está demostrado que una sola vacuna te protege de por vida. Entonces, yo entiendo que la ministra ha tomado esa decisión partiendo de esa premisa. O sea, si te protege de por vida y yo lo coloco en el calendario de vacunación y te vacunan de niño, cuando llegues a adulto, estás protegido. Y entres donde entres, no vas a tener fiebre amarilla. Entonces, eso es lo que se ha intentado hacer. O sea, intentar vacunar a todo el territorio nacional, ¿ya? Pero hay un pequeño error, no fue de forma simultánea. Por lo tanto, siempre va a haber personas que en el momento de la vacunación no estaban, digamos, en una determinada zona, cambian de vivienda y cuando les toca vacunarse ya están en otra zona donde ya se vacunó. Por lo tanto, va a haber personas que no se van a vacunar. ¿Ya? Resultado, seguimos teniendo fiebre amarilla. Y las mismas zonas de siempre. Estas zonas no se llaman zonas epidémicas cuando es fiebre amarilla. Se llaman zonas ensóticas. Ese es el término cuando hablamos de fiebre amarilla. Las zonas donde hay fiebre amarilla y sigue habiendo fiebre amarilla se llaman zonas ensóticas. En el caso de malaria son zonas epidémicas. ¿No? Zonas ensóticas. Y se dice zonas ensóticas porque tiene que ver con animales también. Bien, la fiebre amarilla es una zoonosis, por si acaso. ¿Qué cosa es zoonosis? Zoonosis son enfermedades en animales que pueden afectar al humano. Ejemplo, rabia. Ejemplo, leptospira. Ejemplo, fiebre amarilla también. Porque la fiebre amarilla es una enfermedad de primates, fundamentalmente. Y eventualmente puede afectar al humano. Bien, esta fiebre amarilla en nuestro territorio tiene cuencas hidrográficas bien delimitadas donde siempre hubo fiebre amarilla y probablemente va a seguir habiendo fiebre amarilla. Son 14 cuencas hidrográficas que se han descrito y que periódicamente aportan un número de casos importantes de fiebre amarilla. Muchos de ellos letales. La fiebre amarilla no es como alguien que no vio un caso, por ejemplo, y podría pensar un paciente histérico descartar fiebre amarilla. No, la fiebre amarilla es una cosa aparatosa. Paciente que tiene fiebre amarilla y está histérico es un paciente que está con agitación psicomotriz, con trastorno del sensorio, con hematemesis, con melena, deshidratado, haciendo acidosis metabólica severa y es un paciente que necesariamente se va a morir. Entonces no es solamente por el color de piel y mucosas que uno podría sospechar. Y otro que venga de una zona que haya permanecido en cualquiera de estas zonas. Son zonas ya determinadas, no es necesario que memoricen. Solamente acordarse que a nivel de costa, por ejemplo, no hay. No hay cuencas. Todas están en la selva central, en la selva sur o en la cuenca abanzónica misma. De norte a sur en ninguna zona de costa. Obviamente en sierra tampoco. En sierra tampoco. Son nombres que si ustedes lo leen les va a dar una idea de que están en una zona tropical. Por ejemplo, Guayaga, Pachitea, Madre de Dios, Ucayali, Cenepa, Italia. Obviamente uno ve estos nombres y se da cuenta fácilmente de que no están en zona de costa ni mucho menos en zona de sierra. Estas son las cuencas entonces. Donde vamos a tener nosotros, fiebre amarilla. Zonas enzóticas. ¿Cuál es el vector de la fiebre amarilla? Si ustedes van a leer el CTO y van a leer hasta textos, van a encontrar a Aedes aegypti. ¿O no? ¿Sí o no? O estoy mintiendo. Lo cierto es que el Aedes aegypti no transmite la fiebre amarilla, por si acaso. Ese es un horror que está todavía escrito. Hay otros vectores para la fiebre amarilla. El Aedes aegypti es para dengue. Antes el Aedes aegypti transmitía la fiebre amarilla. ¿Dónde vive el Aedes aegypti? ¿En las zonas boscosas o peridomiciliariamente? Viven en zonas urbanas. Y la fiebre amarilla no está en zonas urbanas, está en zonas boscosas. No es el Aedes aegypti. Hay otros dos vectores que son el sabetes y el aemagogus. Así con H. A-emagogus. El aemagogus es el vector principal. El sabetes también transmite casi casi igual, pero el Aedes aegypti no. ¿Dónde circula el virus salvaje de la fiebre amarilla? A nivel de primates, no humanos, o sea, en monos, de varios géneros y especies. ¿Esos están en las casas o están en zonas boscosas? En zonas boscosas. Y si están en zonas boscosas, ¿ahí hay Aedes aegypti? No. El Aedes aegypti es periurbano. A veces intradomiciliario incluso. ¿Ya? Por lo tanto, no es un peligro para la fiebre amarilla el Aedes aegypti. Antes, cuando existía fiebre amarilla urbana, porque sí hubo veces en que hubo fiebre amarilla urbana, ¿ya? Esta fiebre amarilla urbana sí estaba, pues, implicada en la Eedes aegypti, porque era fiebre amarilla urbana. Pero hace mucho tiempo, más de 100 años ya, que no hay fiebre amarilla urbana. En nuestro medio, en Sudamérica, en las Américas, tenemos fiebre amarilla selvática nada más. 1901, la última vez que hubo fiebre amarilla urbana y fue en la ciudad de Iquitos. La última vez. En la costa, nunca ha habido, porque en la costa, pues, no hay primates ni hay zonas tropicales. Sin embargo, yo les voy a hacer recordar algo, para que cuando sean ministros, no cometan horrores. Porque cualquiera puede llegar a ser ministro. Con lo que vemos, cualquiera puede llegar a ser ministro. Es cuestión de simpatizarle nada más al presidente. Uno le simpatiza y es ministro. Y toma decisiones un poco alocadas. ¿Se acuerdan después del terremoto en Ica? Y ahí fallecieron algunos colegas incluso. Y eso es imperdonable. ¿Qué pasó? Para prevenir, mandaron vacunar contra la fiebre amarilla. Por orden del ministerio. Resultado, fallecidos. Porque la fiebre amarilla, la vacuna, hay que manejarla bien. Inmunosuprimidos no pueden recibir. Y se mataron a una colega. Bueno, esa vez estudiante todavía. Futura colega. Todo ha quedado normal. No pasó nada. Esas personas deberían estar en la cárcel. Eso es un... Y en el caso de un médico, eso es un homicidio calificado. Eso no es un homicidio culposo. Yo como médico, ¿cómo no voy a saber lo que estoy haciendo? Pero son cosas que suceden en el Perú. Hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Quiénes deben de recibir la vacuna? Las personas que van a ingresar a una de estas cuencas. Si, por ejemplo, dicen que va a viajar a Iquitos y va a estar solamente en la zona de Iquitos, ¿ya? Está en un tour oficial, por ejemplo, y va a estar en la plaza de armas, va a estar por ahí en la ciudad. No va a ir a zonas exóticas. ¿Para qué le vas a vacunar contra la fiebre amarilla? Si es potencialmente riesgosa también. ¿Ya? Tengan cuidado. No indiquen por indicar. ¿Ya? No indiquen por indicar. Pero lo que les digo es real, ¿ah? No sé si he herido sus actividades, pero es real. Ahí está este señor. Su majestad, Aemagous. Transmite la fiebre amarilla selvática. No es el Aedes aegypti. ¿Ya? No es el Aedes aegypti. Aemagous. Totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo reconocerían a un Aedes aegypti? Hacia simple vista. Que en las articulaciones de las patas tiene regiones plateadas. ¿Se han fijado? Y es fácil de darse cuenta. Pero a los demás no. Este es un Aemagous. Entonces, este Aemagous mantiene el ciclo selvático. ¿Qué es lo que sucede? Este Aemagous, ¿ya? Este transmite la fiebre amarilla. La fiebre amarilla selvática, justamente a nivel de primates no humanos. ¿Ya? Primates no humanos. ¿Ya? Entonces, esto que están viendo aquí no es broma. Esto es algo que el personal de salud tiene que vigilar en zonas donde se reporta fiebre amarilla. Esto se llama episotias. El encontrar animales muertos. Si yo encuentro cerca donde viven los humanos monos muertos, yo tengo que decir, cuidado. Significa que la fiebre amarilla está por acá. De alguna manera está circulando cerca. Por eso se están muriendo los monos. ¿Ya? Eso es vigilancia de episotias. Episotias, en realidad, es el comportamiento anormal de algunas especies animales. Por ejemplo, si yo encuentro un primate, un mono, que está por el camino donde circulan, ya sea una trocha, por donde están los humanos habituales, y cuando estoy pasando por ahí ni siquiera se retira, ese es un comportamiento anormal. Y alguien me dirá, ¿qué está pasando? Ese mono está enfermo. No tiene ni siquiera la condición para huir. Muchas veces agarran al simio y alegres se van a la casa. No, miren, me he encontrado y... Cuidado. Sucede. En serio. Entonces, si uno, como personal de salud, encuentra ese tipo de comportamiento, tiene que reportarlo. Episotias. Hay que vigilar. Puede haber fiera amarilla que está circulando cerca. Se está saliendo de la zona exótica. Se está aproximando a la zona urbana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que en teoría podría suceder? Que el humano, en su afán de buscar, no sé, cosas anecdóticas, o paseos, o tours, o simplemente porque quiere adentrarse en la zona de selva. Y no estamos hablando de la plaza de armas de Iquitos ni de Ucayali. Estamos hablando de zonas de selva donde la gente no transita. ¿Ya? O a veces también personas que van por tareas agrícolas. Van a la cosecha del café, por ejemplo, de zonas altoandinas, sin vacunación. ¿Ya? Se meten a esas zonas, ingresan, y lo concreto es que al ingresar se pueden infectar. ¿Ya? Casualmente. Y hacen fiera amarilla. Las veces que hacen fiera amarilla, eso es lo que sucede. ¿Ya? Sin embargo, teóricamente existe el riesgo de que al salir en periodo de incubación, podrían urbanizar, se llama, la fiera amarilla, y aparecer fiera amarilla urbana. Donde sí el Aedes aegypti tendría que ver. Pero eso es teórico. Hace mucho tiempo que eso no sucede, más de 100 años. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, que quede bien grabado que lo que tenemos es fiera amarilla selvática, por ese motivo. No tenemos fiera amarilla urbana. Por lo tanto, el Aedes aegypti no es vector. El vector es este señor que está ahí, Aemagogus. También el otro que se llama Sabetes. ¿Ya? Pero que es un vector secundario, no es el principal. ¿Ya? Entonces, esto que está delimitado para afuera, esto es una situación que no forma parte del ciclo selvático. El ciclo selvático debiera estar solamente en los primates. Entonces, el humano se infecta cuando ingresa sin vacuna y se puede, obviamente, este, valga la redundancia de infectar porque no está vacunado. ¿Qué personas son las que habitualmente se infectan? Aparte de los que hacen tareas de cosecha, también son personas, por ejemplo, esas que están al margen de la ley, que tienen que buscar sitios recónditos para trasladar, por ejemplo, droga. Y sí se ha reportado que también pueden hacer. Obviamente porque se introducen a zonas donde habitualmente no circula la gente, y están estos primates donde circula el virus de la fiebre amarilla. ¿Ya? Personas que se dedican a la tala de árboles, por ejemplo, y no están inmunizadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este vector, ¿dónde vive? Vive en la copa de los árboles. En la selva llueve y en esas hojas queda algo de agua y también sirve de criadero. Tumban el árbol, la copa de los árboles se viene abajo, por lo tanto, el nivel a donde vuelan los vectores está al alcance del humano. ¿Ya? Entonces, una de las formas, por ejemplo, cómo puede suceder. ¿Ya? Ese es el hemagogus, su primo el sabetes está por ahí y ocasiona la fiebre amarilla selvática. La fiebre amarilla urbana es teoría, ya no es realidad hoy en día. Es teoría, ¿ya? Y el humano se infecta cuando ingresa. Pero vuelvo a decir, zonas boscosas, no zonas urbanas. Entonces, episodias es, por ejemplo, no sé si se distingue bien, cuando ustedes están caminando y encuentran un esqueleto de primate. En una zona donde habitualmente circulan los humanos. Si esto lo encuentran en una zona totalmente alejada, obvio, pues no. Ahí vive y ahí muere también. Pero si es en una zona donde habitualmente los humanos transitan, esto debería llamarme la atención. O que yo estoy caminando y encuentro un primate así que pareciera que está durmiendo. ¡Feliz! Intento tomarlo con la mano y normal. Cuidado, ese animal está enfermo. Probablemente sea fiebre amarilla. ¿Ya? O algunos ya que encuentran, pues, animales muertos. Esto se llama vigilancia de pisotias. Podría ser pregunta en epidemiología, en salud pública. Estrategia para vigilar fiebre amarilla. ¿Ya? Primates muertos. Si encuentran eso, hay que trasladarlo a un sitio donde pueda ser examinado. ¿Cómo se examina? Se toma una muestra de hígado. ¿Ya? Y esa muestra de hígado se manda al laboratorio. Para anatomía patológica y para aislamiento de virus también a nivel de hígado. ¿Ya? Ahí en la anatomía patológica hay una necrosis. ¿Ya? Este centro lobuliar a nivel de patocitos. Que da una imagen típica que se llaman cuerpos de Kuntzelman. Así como suena. Cuerpos de Kuntzelman. Estos cuerpos de Kuntzelman es casi patognomónico de arbovirus. Por lo tanto, si eso se detecta, dicen, ajá, ese mono se murió por fiebre amarilla, cuidado, y hay que hacer algunas cosas. ¿Ya? Hay que vigilar. Eso es epidemiología de campo. ¿Ya? Personas, como digo, que a veces por motivos de turismo ingresan a zonas de este tipo. ¿Ya? Si están vacunados, no hay problema. Ellos sí se tienen que vacunar, ¿no es cierto? Pero el problema es que hay veces que no se vacunan. Y fíjense que, no es broma, hay veces que los primates se comportan así tan mansamente. Eso nos debe llamar la atención. No decir, me saqué bingo, me he tomado una foto, he encontrado un mono, ¿no? Pero no. Eso me debe de llamar la atención. No es normal ese comportamiento. Episodios, doctores. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está el primo hermano. Este es el, ¿cómo se llama? Sabetes. Sabetes, el hemagógus o el sabetes, pican cuando nosotros nos introducimos en su zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo primero que sucede es que el virus va a ser viremia. ¿Ya? Viremia, primero. Y en el momento de la viremia, ¿qué cosa va a haber? Va a haber fiebre, va a haber malestar, va a haber cefalea. ¿Ya? A veces incluso muy leve. No a veces, sino la gran mayoría de las veces muy leve. Tanto así que uno puede pensar que es por lo que me he soleado, me estaré resfriando. ¿Por qué se parece a eso? ¿Ya? La gente no le da importancia. Luego viene una fase que se llama de remisión. Esa remisión puede ser transitoria o puede ser permanente. Y si es permanente, bueno, ya te digo pues fiera amarilla y ni te enteraste. Tienes anticuerpos y todo lo demás. ¿Ya? Lastimosamente hay un grupo, felizmente reducido, ¿Ya? Que va a continuar después de la remisión. Pasan los virus al sistema retículo endotelial. ¿Ya? Por lo tanto afectan timo, afectan ganglios linfáticos, vaso, etc. Y todas las ganglionares. ¿Ya? Pasan a nivel hepático. Cuerpos de Kuntzelman. Acuérdense. ¿Ya? Y posterior a ello salen a la sangre. A circulación nuevamente. ¿Ya? ¿Eso qué cosa va a suceder? Eso va a producir ya, este, falla multiorgánica. En esta situación, cuando ya sale del sistema retículo endotelial, la persona hace histericia. ¿Ya? Puede continuar con fiebre. Hace melena. Hace hematemesis. Trastorno del sensorio. Agitación psicomotriz. Puede convulsionar. Y la gran mayoría de las veces, fallece. Casi en todas. ¿Ya? Por lo tanto, hay tres fases de la fiebre amarilla. La fase de infección. Pregunta de examen. Cuidado. La fase de remisión. Y la fase de intoxicación. Tres fases. Infección, remisión, intoxicación. La remisión puede ser tan corta como dos horas o tan largo como dos días. Ese es el rango. ¿Se entiende lo que pasa? Ya. Entonces, la histericia que ustedes esperan ver en una fiebre amarilla es un signo tardío. De una persona que ya necesariamente se va a morir. La idea es detectar antes de que eso suceda. Para personas con cefalea, con fiebre, en una zona endémica, con antecedente vacunal incierto, es fiebre amarilla hasta demostrar lo contrario. Y hay que internarlo. Hay que manejarlo con hidratación porque hacen, como les digo, acidosis metabólica. O sea, hay que cuidar su medio interno. Hay que poner enemas evacuantes. Ya. Eso va a eliminar las bacterias de la flora intestinal y va a evitar el circuito entero hepático. Ya. Tratar la posibilidad de náuseas, la fiebre, etc. Y muchas veces el paciente se recupera. Pero cuando ya viene con histericia, etc. Es muy poco lo que se puede hacer. Muy poco lo que se puede hacer. Lastimosamente, esos pacientes fallecen. Pero, felizmente a la vez, son pocos los que llegan a esa fase. Entonces, tengan en cuenta que la fiebre amarilla es una patología que la gran mayoría de las veces es asintomática. Algunas veces oligosintomática. Ya. Y muy pocos, felizmente, hacen el cuadro florido y terminan falleciendo. La fase de intoxicación. Inyección conjuntival. Subfusión conjuntival. También se le llama, ¿no es cierto? O sea, ese ojo rojo, como si lo hubieran lijado y estaría lleno de sangre. Ya. Eso es típico de las arbovirosis. Persona que venga de la zona, o ustedes estando ahí en la zona detectan, que tiene malestar, que tiene fiebre y tiene esta inyección conjuntival. No esperen a que esté vomitando sangre ni tenga melena. Este señor puede estar haciendo fiebre amarilla. Ya. Y hay que considerarlo así. Hay que internarlo. Esto, obviamente, es algo que te diga y te demuestre de que ha sido vacunado. Podrá ser otra cosa. Leptospira, por ejemplo, que también puede darte lo mismo. Ya. El antecedente de vacunar el incierto es importante. Es más, incluso se maneja en zonas, este, enzóticas. Si es una persona de procedencia altoandina, lo más probable es que no esté vacunado. Para empezar, porque nadie vacuna en esa zona. Ya. Lo más probable es que no esté vacunado. Personas que empiezan así. Es una foto real, ¿ah? Por si acaso esto no es de internet. Histericia. ¿Se ve? Ya está en la fase de intoxicación. Ya está con trastorno del sensorio. Ustedes, a pesar de que le van a hidratar, le van a poner su nema evacuante, le van a usar, van a usar metoclopramida. No se usa gravol porque deprime el sistema nervioso central. Metoclopramida para los vómitos, por si acaso. Este, lo pone en reposo, etcétera, etcétera. Va a terminar haciendo sangrado. Necesariamente. Porque ya entró a la fase de intoxicación, que es la fase histérica. Este paciente ha fallecido. Ya, este paciente ha fallecido. Si lo captamos en esta fase, no vamos a obtener mucho éxito. Terminamos haciendo biopsia de hígado. Bueno, biopsia es en el caso de las personas vivas, no es un decir. Tampoco es una necropsia completa, ¿no? Pero hay que tomar una muestra de hígado. Esta muestra de hígado, de dos por dos se dice, o sea, un cubo, literalmente de dos por dos, este, se tiene que enviar en suero fisiológico, ¿ya? Y, este, una muestra también en formol. Con la idea de que se estudien anatomía patológica, esos cuerpos de Kunzilman, o en todo caso, este, se puede aislar el virus a partir de la muestra que vaya en suero fisiológico. Como les decía, la gran mayoría, y eso por eso lo comparan con un iceberg, la gran mayoría son infecciones, ojo, no dice oligosintomáticas, dice asintomáticas. O sea, muchas personas, casi la mitad de todos los casos, van a infectarse con fiebre amarilla y ni se van a dar por enterados, porque no van a ser absolutamente ningún tipo de síntoma. Y ya van a tener anticuerpos, por lo tanto, no van a tener problemas a futuro. Algunos hacen fiebre, y ahí queda. Pero ya son pocos los que hacen fiebre y también ictericia, esos ya están en riesgo. Pero aquellos que hacen fiebre, ictericia y sangrado, esos son los que se mueren. Este grupo no necesariamente se va a morir. Fiebre amarilla propiamente dicha, fácil de diagnosticar es desde aquí, ¿no? Porque claro, si uno encuentra una persona con fiebre y de color amarillo, fácil es decirle que tiene fiebre amarilla. Pero lo importante es captarlo aquí. ¿Cuál es la principal forma de manejar todo esto? Vacuna. En vez de que estén craneando, pensando ese rato, alucinando, lo mejor es vacunar. Si todos estuvieran inmunizados, no pasaría absolutamente nada. Por eso se llama el iceberg. Solamente la punta vemos, ¿no? Lo demás no se ve. Y así como habíamos comentado en el caso del dengue, miren cómo esto se cumple en el caso de la fiebre amarilla. Fiebre, más o menos, aquí están en días también. Fíjense, fiebre. Luego hay una remisión, o sea, fase de infección. Aquí está justo el nombre. Infección, donde hay fiebre, hay cefalea, mialgias y en ese momento hay viremia. O sea, el virus está circulando. Ahí sí un mosquito que pica puede transmitir. Luego viene la fase de remisión. En la fase de remisión, cede la fiebre, ceden las mialgias, la cefalea, la viremia también desaparece. ¿Sí, ya? Evaluar si en la orina hay albúmina. Y alguien me dirá, pero en esas zonas boscosas, donde hay un centro de salud incipiente, no hay forma de detectar albúmina. Si hay una forma artesanal, no cuantificar, pero sí detectar. Es coger la orina y flamearlo al mechero. Si cambia de color a un color lechoso blanco, eso es albúmina. ¿Ya? La cefalea vuelve a ser intensa, las mialgias también. No hay viremia, ojo, por lo tanto, colocar mosquitero a una persona que está con ictericia no tiene sentido. Es por gusto. ¿Ya? La albuminuria es marcada. Oliguria, o sea, empieza a haber falla renal. Cuidado, ¿ya? Hacen falla renal. La ictericia es notoria. Hay hematemesis. Hay melena. Y aquí lo que se puede detectar, ya que en la viremia se puede aislar el virus, porque está en sangre. Aquí ya no, aquí hay anticuerpos. Acá si se toma una muestra, se manda para anticuerpos, no para viremia. O no para aislar el virus, perdón. La secuencia es muy similar al caso del dengue. ¿Ya? El dengue también, este, lo de la viremia, lo de la fiebre, cesa, como saben ahí, este, los síntomas. En el caso del dengue más bien es la parte crítica, ¿no? Más o menos va la cosa por ahí. ¿En qué día fallecen los pacientes que hacen fase de intoxicación? En el decimoprimer día de iniciada la enfermedad, más o menos, ¿ya? Si pasa el decimoprimer día de iniciado el problema, ese paciente se va a recuperar. En el dengue era el séptimo día. Acuérdense, ¿ya? Para dar de alta. Porque si no, no van a saber cuándo dar de alta. Tienen que darle de alta más o menos después del decimoprimer día. Si hay una persona que esté hictérica, ¿esto está por gusto o no? No, porque no hay viremia. Si el mosquito le pica, no va a llevarse nada. No hay virus en sangre. Hay otras cosas que se parecen. Habíamos dicho, ébola, por ejemplo. La fira de tifoidea en algún momento podría ser así. El paludismo severo también se puede comportar con histericia, ¿no? Con trastorno del sensorio y uno puede pensar que es fira amarilla. ¿Ya? Ahí están las otras cosas que tenemos en nuestro medio. Oropuche, Mayaro, Chikungunya, son arbovirosis también que tenemos en nuestro medio. No se detectan tan frecuentemente, pero sí. Se parecen mucho a la fira amarilla. El dengue puede comportarse parecido, ¿ya? La leptospirosis también. Hace histericia la leptospirosis. Hace inyección conjuntival a la leptospirosis. Hace falla renal a la leptospirosis. Puede parecerse, ¿ya? Algunas hepatitis virales, lo mismo. Y hay otras menos frecuentes, ¿no? La encefalitis equina venezolana. Esta fiebre del Valle de Reif, que son solamente para mencionarles, ¿ya? Para mencionarles. ¿Cuál es el problema de la vacuna? La vacuna es un virus vivo atenuado. ¿Qué cosa es un virus vivo atenuado? Es el mismo virus que produce la enfermedad, solo que lo han, como su nombre dice, atenuado. Para que no produzca la enfermedad. Pero sí te induce inmunidad. Entonces, ¿qué sucede? Por muy atenuado que esté, si yo esto lo aplico en una persona inmunosuprimida, esa escasa, este, agresividad que le queda al virus, puede ser suficiente, ¿para qué? Para producirle la enfermedad, ¿o no? Entonces, si a un inmunosuprimido le pongo la vacuna contra la fiebre amarilla, lo que le puede ocasionar, ¿qué cosa es? Fiebre amarilla. Y el paciente se va a morir. ¿Ya? Y eso es lo que pasó en la vacunación masiva que hicieron en ICA. ¿No? Para proteger, dice. Bueno, no cometamos más errores de ese tipo. Acá, por ejemplo, solo para mostrarles, esa fiebre amarilla que se produce por la vacuna se llama enfermedad viscerotrópica, como es acá. Hay otra que es más frecuente, pero es menos severa, que es la enfermedad neurotrópica. Esta enfermedad neurotrópica es solamente después de la vacuna, cefalea, ¿no? Un poco de encefalitis quizá. Es mucho más común. Muchos de los que se han vacunado hasta han podido tener eso y no haberse dado cuenta. Solo dicen, me ha doliado la cabeza un poco. Eso es una enfermedad neurotrópica por vacuna. La viscerotrópica ya es prácticamente la fiebre amarilla que se ocasiona por vacunar a personas inmunosuprimidas. Quienes no deben de recibir personas que tienen patología en el timo. ¿Ya? Ustedes saben que el timo es un órgano linfoide primario o secundario. ¿Qué dicen? Primario. Claro. Es un órgano linfoide primario. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con los linfocitos? T. ¿No se ha cierto? T de timo. Fácil de acordarse. ¿Ya? Lo cierto es que personas con patología del timo, que puede ser neoplasias u otra cosa, tumoraciones en timo, personas que tengan algún tipo de inmunosupresión, cualquiera de las que conozcan, gestantes, personas mayores de 60 años, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? De preferencia no vacunar si no es necesario, porque puede traer problemas. Pueden hacer esta enfermedad. ¿Y por qué se caracteriza? Porque después de la vacuna van a tener clínica de fira amarilla. Hasta pueden fallecer. Enfermedad viserotrópica. La neurotrópica solamente es, como les digo, cefalea, este, o sea, signos compatibles con una encefalitis, ¿no? Que es más común, pero es menos severa. Entonces, miren, las preguntas son sencillas cuando preguntan fira amarilla. ¿Cuáles son las fases clínicas de la fira amarilla? Ya lo hemos dicho. Infección, remisión e intoxicación, ¿no? Simple. Más de una vez han preguntado esto. Está demostrado que la protección de la vacuna antiamarílica es por el lapso de ¿cuánto tiempo protege? ¿Qué dicen? ¿10 años? Protege de por vida. Lo que sucede es que la OMS te obliga a revacunar cada 10 años. Protege de por vida. Por eso les decía que la estrategia de vacunar a todos era interesante. Lastimosamente no se aplicó del todo bien. Pero la idea estaba bien dada. Es diferente que les pregunten así. Es otra forma de preguntar. ¿Qué reglamento sanitario internacional? ¿Y por qué reglamento sanitario internacional? Porque es la que justamente vigila la fira amarilla. ¿Junto con qué? Con peste y con cólera, que son las enfermedades sometidas a vigilancia internacional. Enfermedades cuarentenables. Vuelvo a repetir. Enfermedades que un solo caso es sinónimo de epidemia. Entonces, este reglamento sanitario internacional y también la Organización Mundial de la Salud recomiendan la revacunación contra la fira amarilla en el periodo de, eso sí es, 10 años. ¿Ya? Entonces, diferencien bien esas dos preguntas, por favor. ¿Ya? No vaya a ser que lleve a confusiones. Una persona de 23 años recibe la vacuna antiamarílica. Diez días después inicia cefalea. Trastorno del sensorio. O sea, está afectando el sistema nervioso. Hasta ahí podría ser una enfermedad neurotrópica. ¿No es cierto o no? Que evoluciona con histerisis sangrado. O sea, ya está haciendo propiamente signos y síntomas típicos de la fira amarilla en la fase de intoxicación. ¿Cómo se llama eso? Enfermedad viserotrópica. Así es. Esto es una enfermedad viserotrópica. Que está descrito en la vacuna. En personas que no tienen ninguna patología se puede dar. ¿Ya? Pero es muy escasa esa posibilidad. Es una vacuna muy segura. En personas sin riesgo, obvio. Pero si esto van a utilizarlo en una persona que tenga inmunosupresión de fondo. Sí puede, definitivamente va a tener problemas. La colega que falleció tenía insuficiencia renal. Diagnosticada. No es que no sea bien. Y aún así le han puesto la vacuna. Y falleció, obviamente. Y eso crea, pues, al final, no solo ese problema. Sino el hecho de que la gente no quiera vacunarse contra la fira amarilla. Porque cree que la vacuna mata. ¿No? Y saben que hay movimientos antivacunas, ¿no es cierto o no? Hay grupos organizados que se dedican a desinformar a la gente para que la gente no se vacune. ¿Ya? Entonces, es todo un problema a veces. ¿Cuál es el principal vector transmisor de la fira amarilla en el Perú? A ver. ¿Es a ese yifti? ¿Qué dicen? ¿Es a ese yifti? No. ¿Anófeles pseudopuntipénis? ¿Vector de qué cosa es? Malaria vivax. ¿Anófeles darlingi? Malaria también, pero falciparum. ¿Anófeles gambiae? También malaria, pero en el África. ¿Sabetes? Y alguien me dirá, pero a hemagógus es lo que es más común. Sí, a hemagógus. Pero miren cómo han preguntado. Ustedes tienen que acordarse que también sabetes está ahí. ¿Ya? A hemagógus definitivamente es el vector principal. Lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho, acuérdense, el sabetes. El sabetes más o menos está por ahí. No es el principal. Si alguien es estricto, podría decir, esta pregunta está mal planteada. Y si está mal planteada, ¿por qué no las está mostrando? Porque así han preguntado. Y cuando preguntan así, así hay que enfrentarlo. Como les decía, en el examen no pretendan corregir las alternativas. Si ustedes saben que es sabetes y es hemagógus, ¿qué cosa les queda acá? Porque no está hemagógus. Obviamente marcan sabetes. ¿Ya? Tengan presente eso, ¿ah? Paciente procedente de Madre de Dios, donde permaneció por un mes realizando labores de cosecha. Llega a la emergencia por cefalía intensa y palidez. En las primeras 24 horas desarrolla agitación psicomotriz con encefalopatía, por lo que es llevado a unidad de cuidados intensivos. Donde evoluciona con hematemesis y melena, tornándose histérico en 24 horas. ¿El diagnóstico más probable? ¿Qué van a decir? Si es una persona que se dedica a labores de cosecha, probablemente sea de zonas altoandinas. Probablemente, ¿ya? Si es una evolución de ese tipo, que ha empezado con cefalea, con fiebre, y luego ha presentado alteración del sensorio, y ha terminado haciendo histericia y sangrado, o sea, es una fiebre amarilla. Ni hablar, ¿ya? ¿Dengue severo? No. El dengue severo hace extravasación de plasma, ¿no? Hace otras cosas. Hace shock. ¿Malaria por plasmodium falciparum? No. Leftospirosis, fiebre amarilla, bartonellosis. ¿Qué van a marcar? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les hace decidir por fiebre amarilla? Porque tiene histericia, tiene sangrado, y que es lo último que se ha presentado. Y el orden, acuérdense, es infección, remisión, intoxicación. ¿Ya? Ingresó no histérico, se tornó histérico después. ¿Ya? Sigan esa secuencia. La presentación clínica más común de la fiebre amarilla es la que está asociada a histericia, tendencia al shock, con hematemesis, melena y histericia, de forma asintomática, con hematemesis, histericia y sangrado. ¿Cuál es la forma más común de ese iceberg que han visto? ¿No se acuerdan cómo era? Claro, es asintomático, no tengan miedo de marcar eso. ¿Ya? La mayor cantidad de infecciones cursan de forma asintomática. Otro porcentaje importante, solamente oligosintomático. La minoría hace fiebre y histericia, y solo una escasa parte hacen histericia, fiebre y sangrado, y esos son los que se mueren. ¿En cuál de las siguientes cuencas hidrográficas no se ha reportado casos de fiebre amarilla en el Perú? No, esto deberían haber preguntado al ministro de esa vez. Urbamba, Guayaga, Ucayali, Marañón, pueden tener dudas, pero ahí dicen RIMAG. ¿Creen que en RIMAG hay? No, ¿no es cierto? O no, o sí. ¿En la costa había alguna cuenca que tenía que ver con fiebre amarilla? ¿Donde hay monos y fiebre amarilla circulando? No. Ya, entonces, cuidado. Si les van a preguntar, les van a preguntar de esta forma probablemente, ¿no? Aquí no era idea de que se graben cada uno de ellos. Yo creo que cuando ven Guayaga, Ucayali y Marañón no tienen problema. Lo que les puede hacer dudar es de repente Urbamba. Ya, pero el Bajo Urbamba, en la selva de la convención, el Bajo Urbamba, así se llama, es la zona que colinda con Camisea y con Ucayali. Y durante muchos años, que quede claro, ha sido la zona que más fiebre amarilla ha reportado en el Perú. Es una zona predilecta para fiebre amarilla. Entonces, de algo que sirva esta pregunta. No se olviden. Bartonelosis.